Música Sí, la verdad es que ha sido un chute de ilusión un chute de adrenalina allí había una sensación importante, positiva y bueno, como candidato a la alcaldía de Los Ralejos tengo que decir que ha sido sumamente satisfactorio que te ha dado un empuje más aún cuando venimos de unas elecciones nacionales donde el partido ha sufrido un varapalo importante y que en este sentido pues tengas el arrope el cariño y ese calor de los relejeros y las relejeras para mí es sumamente importante yo lo he dicho en todo momento yo soy miembro del Partido Popular soy presidente del Partido Popular en la isla y yo no me escondo en esa situación la gente sabe cuál es la forma de gestionar que tengo, qué es lo que hemos hecho durante estos últimos ocho años en este municipio y yo espero que ese aval sea el suficiente como para revalidar esa mayoría absoluta quiero pensar también que la madurez democrática invita y lleva especialmente a los relejeros a una toma de decisión distinta en el ámbito en el que estemos hablando en las pasadas elecciones en las del año 2015 el Partido Popular en Los Ralejos obtuvo 12.000 votos obtuvo 10.000 al Cabildo y 8.000 al Parlamento es decir, una diferencia de 4.000 votos entre una urna y la otra un mismo día de votación con lo cual eso invita a pensar que hay una madurez importantísima en la ciudadanía bueno, lo decía el otro día en la presentación decía dos cosas la primera es que nadie se llame a engaños y aquí no hay nada hecho es verdad que se ha hecho un trabajo yo creo sinceramente que es un buen trabajo en beneficio y en pro de este municipio pero todos tienen que tener muy claro que el próximo día 26 hay que acudir a las urnas y que eso no vale de bueno, como aquí parece que está la situación clara me voy a la playa o le doy el apoyo a otra formación pero primero ir a votar exacto, hay que votar sí o sí y además yo hago un llamamiento a que nadie se relaje a que nadie piense que aquí hay nada de hecho no se puede menospreciar a nadie y hay otras formaciones políticas tantas como 6 que concurren 6 más aparte del Partido Popular que concurren a las elecciones municipales en Los Ralejos por lo tanto aquí hay que tener los pies en el suelo la piel del oso nunca se vende antes de casarla y la pasividad es castigada por lo cual yo sí voy a hacer campaña y la voy a hacer intensamente como la suelo hacer siempre y a partir de ahí yo voy a hacer un mía culpa en parte con respecto a esa promesa y a ese compromiso que tengo con el mundo del caballo pero además ya es un compromiso personal ya ni siquiera es algo del grupo de gobierno es algo personal no hemos cumplido es cierto yo hablaba de un centro hípico en este municipio de un hipódromo hace algunos años pero el plan general no ha sido aprobado y el plan general entre otras muchas cosas no nos ha permitido desarrollar ese proyecto quiero que sepan muy a las claras que ese compromiso sigue existiendo y que el primer proyecto que me comprometo a salir o a sacar adelante si fuese revalidada esa alcaldía aquí en el municipio después de aprobarse ese plan general es ese centro hípico que es justo que es necesario y que está bien merecido por la afición al mundo del caballo bueno el plan de barrios esa inversión solidaria que yo llamo en cada uno de los rincones de nuestro municipio desde el norte al sur desde el este al oeste se ha cumplido y ha sido un plan de barrios importante con una inversión histórica en donde en los últimos años han visto como ha ido incluso encrechendo es decir comenzábamos allá en el año 2011 con 300.000 euros y hemos llegado en este año 2019 con una inversión histórica que nos ha permitido pues mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y además olvidar aquello que antes se decía solo se invertía en el casco solo se invertía en el centro hoy si uno se desplaza a Ico del Alto a la Cruzanta a las Llanadas a la Ferruja a la zona de Toscar Longuera hablo de los lugares más alejados del centro pues se podrá observar que ha habido inversión en las calles en las plazas en todos y cada uno de aquellos rincones en los que nos hemos comprometido con nuestros ciudadanos Sí, yo tengo una teoría y la teoría es que hay que renovar hay que dar una doble vertiente por un lado necesitamos nuevas opiniones los compañeros y las compañeras que entran a formar parte de esa lista que son caras nuevas vendrán con una visión sumamente objetiva con una visión desde la calle desde la ciudadanía que nos va a insuflar pies al suelo es decir nos va a decir señores en esto se están equivocando esto deberíamos de seguir continuar llevarlo a cabo y por otro lado hay que mostrarle a la ciudadanía aquello de renovar o morir hay que decirle a la ciudadanía que nosotros estamos en un proceso de renovación constante y que en cada elección y que en cada mandato habrán incorporaciones de personas normales de gente de aquí de los ralejos que conocen nuestro pueblo que van a venir a aportar y más para un municipio como este si bueno ahí no hay lugar a duda Adolfo es el puntala de este equipo si lo hacemos en la comparativa con la lucha canaria en donde es un hombre con mucho conocimiento con mucha creatividad con mucha entrega con mucha pasión y que tiene buena letra por lo tanto la columna vertebral nunca se debe de tocar bueno yo tengo claro ya cuál es el salto de calidad que tiene que dar este municipio nosotros nos hemos planteado un proyecto a largo plazo un proyecto que comenzaba como decía yo con ese plan de barrio que mejora plazas calles acerados alumbrados etcétera y una vez tengamos eso casi 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 pero eso ya está caminando y va bien eso va bien y está casi casi de nuestra mano ya digamos ahora toca dar un salto de calidad necesitamos inversiones de una mayor envergadura y por lo tanto hay que poner sobre la mesa ese primer compromiso que es el complejo deportivo que consta de una piscina como merece este municipio y que en torno a esa piscina habrán otras actividades deportivas que dependerá de la inversión privada porque esto hay que tener en cuenta que será de la mano de una inversión privada que luego el ayuntamiento lo que hace es alquilar para que todos nos entendamos esa piscina y será de explotación pública igual que la que tenemos actualmente luego tenemos que hablar de esa casa de la gorborana esa casa de la gorborana que está llamada a ser un auditorio un gran auditorio aquí en Los Ralejos desde una murga hasta una banda de música se tiene que ir fuera porque no hay lugar que tenga un aforo suficiente es verdad que se ha reclamado o se ha demandado el teatro cine Ralejos el cine Viera pero son centros que no tienen una capacidad como merece el municipio de Los Ralejos por lo tanto nosotros hacemos una apuesta real y firme por la reconversión de la casa de la gorborana perdón ubicada en la zona de Toscal Longuera para un centro un auditorio con una cabida muy amplia y también quiero decirles que esa zona de Ralejo Bajo ese casco histórico merece una atención especial hay que desviar de él un mayor número de tráfico hay mucho tráfico rodado en la zona tenemos un colegio en el entorno el acceso a Ticaigas es por ahí etcétera etcétera y por lo tanto ese puente que una San Vicente o la parte alta del cantillo con siete fuentes es otro de los proyectos de envergadura que nosotros tenemos en nuestro programa electoral como proyectos de futuro de mejora para este municipio de los Ralejos mira no concibo una administración sin unas buenas cuentas es imposible tener una buena política social es imposible poder llevar a cabo un plan de barrio es imposible hablar de un centro hípico o de un auditorio si las cuentas no están saneadas por lo tanto lo primero es tener la base sólida y siempre he dicho que el Ayuntamiento de los Ralejos merecía una atención especial en la parte económica así lo hemos hecho y somos de los pocos ayuntamientos de toda España que ha cumplido con todas las ratios que nos ha exigido el gobierno de España por eso hemos podido invertir esa parte de remanente de tesorería que teníamos para inversiones financieramente sostenibles que se llaman al fin y al cabo hemos incrementado nuestro plan de barrio gracias a que hemos cumplido con todas las ratios económicas que nos exigen desde el Ministerio digo que lo que ha sucedido con el Cabildo en el ámbito específico del norte de Tenerife es un punto y aparte ¿por qué es un punto y aparte? a mí se me antoja sumamente complicado pensar que haya un solo vecino del norte de Tenerife que apoye al gobierno insular conformado especialmente por coalición canaria y apoyado en el Partido Socialista que todos los días tenga que coger esas colas a mí se me antoja sumamente complicado que alguien que haya acudido al hospital y le den una cita para una operación de rodillas para el año 21 pueda apoyar al gobierno existente y a mí se me antoja sumamente complicado que alguien que tenga a un familiar dependiente a una persona mayor a un joven con discapacidad que ha superado los 21 años y que no puede o no tiene un centro al cual llevarlo también brinde el apoyo al gobierno insular de verdad que vivir en el norte hoy en día y lo decía el otro día una intervención que hice en Santiago del Teide o que hice en San Miguel no tiene las mismas condiciones las mismas ventajas las mismas oportunidades que se tiene viviendo en otra parte de la isla pero que en el sur estamos casi igual ya claro y eso iba a decir el sur de Tenerife está empezando a tener los síntomas que tiene hoy en día el norte ¿por qué? porque el sur ha tenido la ventaja del desarrollo económico vinculado al turismo de lo que yo me alegro muchísimo y que agradezco a la inversión privada que haya tenido esa visión de futuro pero es verdad que los colapsos en las carreteras que la no existencia de un hospital en el sur que la no existencia de un centro sociosanitario como merecen esos vecinos empieza a dar los primeros síntomas de dejación igual que se ha hecho en el norte porque en el norte se notan un poco más porque lleva más años pero esto no quita a que en el sur también haya una situación como la que les acabo de mencionar aquí hay aquí hay competencias muy claras mira en materia de carreteras el competente es el gobierno de Canarias que todo el mundo lo tenga muy claro ¿qué es lo que ha sucedido? que el gobierno de Canarias que sí ha tenido recursos porque está muy bien aquello de decir que Madrid nos maltrata y que el gobierno del Partido Popular y que el gobierno del Partido Socialista porque no se han centrado solo en uno sino en todo no envía el dinero eso no es verdad en el año 2017 se dejaron de invertir 202 millones de euros en materia de carretera única y exclusivamente ¿por qué? porque cuando el gobierno de Canarias ha querido invertir aquí en Tenerife ha aparecido una China en el camino y la China o la piedra en el camino se llama Carlos Alonso y Carlos Alonso ha imposibilitado que se invirtiera en la TF1 que se invirtiese en la TF5 que es la autopista del norte ¿por qué? porque los proyectos que plantea el gobierno de Canarias han sido contrarios a su opinión personal por ejemplo el gobierno de Canarias hablaba perdón de lo que es un bypass a la altura de los rodeos para la autopista del norte él de un carril bufado y entre tú que yo y yo que tú no se ha hecho absolutamente nada el tercer carril del sur no ha salido también por un obstáculo y el cierre del anillo insular que podía haber comenzado desde el año desde que el alcalde de Tacoronte era vice consejero de obras públicas del gobierno de Canarias imagínense si ha llovido desde entonces ese proyecto data de esa fecha con lo cual ya podía haber sido licitado y no se hizo por lo tanto aquí teniendo las competencias del gobierno de Canarias y mire que no soy yo quien para defender al gobierno de Canarias quien ha puesto chinas en el camino ha sido el propio cabildo de Tenerife que ha obstaculizado y a partir de ahí podemos hablar de otras cosas la sanidad la sanidad es competencia del gobierno de Canarias y aquí si es verdad que quien tiene única y exclusivamente la responsabilidad de la mala gestión que se está produciendo en sanidad es el gobierno de Canarias de esos hospitales que no tenemos todavía de esos hospitales que no tenemos hoy en día la responsabilidad es el gobierno de Canarias luego está la parte sociosanitaria que es lo que ha sucedido que como no teníamos parte camas hospitalarias llegó el cabildo y dijo oiga yo que tengo camas sociosanitarias se las voy a dar y ahora no tenemos ni hospitales ni tenemos parte sociosanitaria algo que he reclamado hace mucho tiempo y les he dicho ha sido un error cederle las camas sociosanitarias a la parte hospitalaria porque creo que se ha desvestido un santo para vestir a otro y al final no tenemos ni una cosa ni la contraria y luego nos encontramos con las guaguas lo que sucede con las guaguas en el norte de Tenerife que ya reclamamos también en el sur en Granadilla concretamente lo reclamamos es una vergüenza y eso es responsabilidad única y exclusivamente del cabildo de Tenerife por lo tanto podemos hablar de demagogia y podríamos inventarnos muchas cosas pero yo les estoy comentando hoy cosas que quien de los que nos está viendo no la ha sufrido en algún momento quien no se tiene que montar en más guaguas hoy que antes quien no tiene una cita suya o de algún familiar para el año 2021 quien no ha sufrido a la cola y ha perdido un vuelo o ha llegado tarde a su puesto de trabajo o ha tenido una cita en el médico y no ha llegado a tiempo por culpa de esos atascos que sufrimos en Tenerife fíjate que ahora no hablo ni del norte del sur por los atascos que vivimos en Tenerife por lo tanto creo que teniendo muy claro cuál es la responsabilidad de cada uno la ciudadanía tiene esa madurez que hablábamos antes democrática para tomar decisiones si yo creo que hablar de tren hoy en día mira que estás hablando con alguien que ha sido defensor del tren desde siempre pero la casa se hace por los cimientos y por lo tanto hoy en día no se puede hablar de trenes no se puede hablar de trenes sencillamente porque no hay proyectos porque no hay dotación económica y porque eso es una utopía entonces tenemos que centrarnos en las infraestructuras que merece históricamente la isla de Tenerife yo creo que hay una deuda histórica en materia de carreteras con nuestra isla porque en otros lugares del archipiélago y además lo digo con envidia sana yo no soy del pique insular a mí me parece eso un absurdo yo digo con envidia sana por ejemplo en Gran Canaria se han hecho infraestructuras que merecía la isla y que con la misma época y con el mismo dinero porque al final ahí no se reclama dinero a Madrid con el mismo dinero si se han hecho las infraestructuras sin embargo aquí no yo vuelvo otra vez haciendo una comparativa con los resultados nacionales y verán que no me voy a equivocar en cuanto a que las urnas habrán cinco urnas el mismo día el día 26 en un mismo municipio ya no hablo en el ámbito global que también pero en un mismo municipio verán que abrimos una urna dirá una cosa abriremos la otra dirá otra y la quinta dirá una cosa distinta del resto ¿qué quiero decir con ello? que la ciudadanía tiene muy claro cuando deposita un voto al ámbito local cuando lo hacen en el ámbito insular en el regional y en este caso en las europeas por lo tanto yo salto al terreno de juego con toda la ilusión del mundo con la cabeza muy alta y creyendo que esa madurez democrática nos va a brindar en el ámbito parlamentario un apoyo en esta isla de Tenerife importante yo creo que la gente me conoce sabe cuál es mi forma de trabajar estos ocho años como alcalde del municipio quizás también me sirvan como muestra y como aval para que el resto de la isla pues haga un análisis y muestre su apoyo o no en función de lo que le haya gustado y que haya visto en este municipio bueno aquí no te la puedes jugar tú no puedes hacer una lista para rellenar pero que eso lo hacen mucho claro hay muchos que se rellenan listas y recuerdo yo también cuando el partido popular tenía dos concejales en este municipio que nadie quería una lista que conformar una lista era sumamente complicado y hoy en día pues tienes que hacer una lista pensando mucho y bueno yo estoy sumamente satisfecho porque acompaño yo siempre digo que acompaño al resto a personas de la valía de Luz Reverón por ejemplo que es funcionaria de carrera y que tiene un conocimiento jurídico exquisito a Gustavo González que ha sido quien ha llevado la zona franca de Tenerife funcionario de carrera en materia económica con lo cual dos puntales fundamentales y luego vienen ya personas del ámbito local Tamara del Pino Adolfo González en este sentido son concejales Ángel Montañez son concejales en activo que conocen la política local y yo creo que al Parlamento de Canarias le hace falta inyectarle una visión municipalista el que me conoce sabe que yo soy absolutamente municipalista y creo en la política desde lo local hacia lo nacional nunca desde arriba hacia abajo siempre de abajo hacia arriba porque ¿quién atiende al vecino de forma directa? no existe nadie en ninguna administración que atienda al vecino como lo hace un alcalde o como lo hace un concejal por lo tanto creo que hemos sabido conjugar la experiencia técnica de las dos personas que acabo de mencionar como son Luz Reverón y Gustavo González con la experiencia municipalista de Tamara Adolfo Ángel es decir podría continuar el resto de compañeros de la lista pero para no nombrar los 18 creo que hemos sabido conjugar bien la visión de unos y de otros bueno en el ámbito insular soy presidente insular y yo estoy sumamente satisfecho nunca en la historia el Partido Popular había tenido 5 alcaldías en esta ocasión las tiene yo creo con objetividad que aspiramos a revalidarlas y con mejores resultados de los actuales ¿les recordamos? sí tenemos una alcaldía en Santiago del Teide con Emilio al frente otra alcaldía en Guimar con Luisa al frente otra en La Guancha con Antonio en el Puerto de la Cruz con Lope Afonso y aquí en Los Ralejos conmigo por lo tanto esas son las 5 alcaldías que tenemos en la actualidad y a partir de ahí pactos de gobierno en Granadilla en Arico en Tejequeste en La Victoria en Santa Cruz bueno en Puerto de la Cruz que ya lo he mencionado en definitiva el partido tiene presencia de gobierno en muchos lugares de la isla y en este sentido creo que podremos continuar creciendo en nuestra aportación a la mejora de la ciudadanía tenerfeña sí y cuando pasan estos momentos de la formación de listas es sumamente complicado todo el mundo tiene su corazoncito todo el mundo cree ser el mejor con absoluta normalidad porque además es de justicia y todo el mundo cree merecer más de lo que le toca y bueno esto es como un partido de fútbol o un equipo de fútbol son 23 pero juegan 11 y hay unos cuantos en el banquillo y otros se quedan en la grada eso no quita que el que está en la grada no sea tan importante como el que está en el terreno de juego en ese momento pero el entrenador tiene que tomar decisiones y siempre 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 va a tomar las decisiones que cree son mejor para su formación en este caso a mí como entrenador me toca tomar las decisiones que creo son las mejores para este partido bueno yo espero que la ciudadanía en esta isla en particular tenga una opinión clara es decir antes hemos hablado de los problemas que sufre la isla de Tenerife yo creo que nadie tiene dudas de dónde nacen esos problemas y por qué han continuado en el tiempo y por lo tanto a mí me gustaría tener la sensación de que no nos hemos equivocado y que el mensaje nos lo van a dar con absoluta claridad si ganase otra vez concretamente coalición canaria en la isla de Tenerife yo pensaré que es que no tenemos problemas ni de sanidad ni tenemos problemas de carretera ni tenemos problemas de dependencia ni tenemos problemas en el transporte público y lógicamente no volveré a reclamar nada de esto ¿por qué? porque es la ciudadanía quien tiene que tomar la decisión yo no creo que haya una persona que haya sufrido esos atascos continuos y porque haya ido un día a una fiesta a la que la hayan invitado ya se haya olvidado de todo lo que ha sufrido durante las todos sus días para ir a trabajar o alguien que haya tenido un problema de salud y que se haya olvidado por una fiesta o que alguien que tiene a su madre encamada y que no la puede llevar a un centro donde será mejor atendida pues que también se haya olvidado de esos problemas lo que pasa es que a mi me sorprende muchísimo de verdad me ha sorprendido mucho lo sucedido en las últimas elecciones lo que ha sucedido particularmente con coalición canaria aunque sigo insistiendo creo que la madurez democrática ha tomado o ha llevado a la ciudadanía a tomar la decisión que consideran mejor para esta isla para este archipiélago y bueno en ese sentido yo aplaudo que la ciudadanía haya madurado antes se iba a votar en cinco urnas igual hoy en día se piensa y yo eso lo aplaudo de verdad que lo aplaudo muchísimo por eso yo creo que con ese pensamiento con esa madurez nos van a enviar un mensaje muy claro en la isla de Tenerife en las próximas elecciones eso es lo que creo no es lo que me gustaría pensar sino es lo que creo realmente creo que los ciudadanos las ciudadanas de Los Ralejos de La Rotava de Santiago del Teide de Guía de Isora de Buenavista del Norte tienen muy claro qué van a hacer en cada una de las cinco urnas que van a poner sobre la mesa mira hay cinco municipios que son presididos encabezados los alcaldes y la alcaldesa son del Partido Popular yo les invito a que analicen lo que está sucediendo en los últimos años en esos municipios de verdad les invito a que analicen cuál es el número de desempleados en Santiago del Teide con 12.000 habitantes les invito a que vean cuál es la evolución que ha tenido Wimar en los últimos años quién era Wimar y dónde está colocado hoy en día les invito a que analicen qué ha sucedido con el Puerto de la Cruz ciudad turística por excelencia y que ha estado dormida ha estado casi muerta en los últimos años ha sido capaz de pagar toda su deuda pública y de una vez por todas puede empezar a invertir yo les invito a que analicen quién era o qué es la huancha hoy en día y que analicen cuál es la cercanía de la gestión de ese grupo de gobierno y también les invito por qué no a que analicen qué es lo que está sucediendo en el municipio de Los Ralejos esos son cinco municipios gobernados por el Partido Popular yo no creo en las casualidades de verdad yo no creo en las casualidades si creo en las formas de hacer las cosas de unos y de otros bueno la llegada de partidos extremistas lógicamente hacen daño hacen daño a la ciudadanía porque provoca división incluso familiar hace daño a que partidos de solera y de peso pues tengan mayor representación en las administraciones y por lo tanto hace daño al futuro al futuro de quién del país de la isla del archipiélago del municipio pues claro que sí desde mi punto de vista hacen mucho daño a esta situación ¿por qué? porque fíjate lo que ha sucedido en las últimas elecciones aquí en Canarias hay 60.000 votos que fueron a ningún lado 60.000 votos que se quedaron ahí que son los que obtuvo Vox y no llegó a tener ninguna representación parlamentaria ni en la cámara alta ni en la cámara baja por lo tanto ese es un ejemplo claro de lo que puede suceder en las próximas elecciones si no tenemos bien acertado el tiro porque en ese sentido al final mucha gente vota por castigar a voy a fastidiar a este no me cae bien mire yo creo que lo que hay que hacer es un ejercicio como hacemos a veces nosotros para mejorar el dialecto ¿no? frente al espejo mirarnos y decir voy a fastidiar a entonces quien está en otro lado eres tú mismo no vas a fastidiar ni al alcalde ni al presidente ni al consejero ni al concejal te vas a fastidiar a ti mismo por lo tanto yo sigo haciendo esa invitación a que se tomen decisiones con la cabeza fría con coherencia y que dejemos el corazón y el estómago a otro lado